No, 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 no gira, no gira bien. Dale, da de fuerte a ver. No dirás, pero esta anda más que la amarilla. Anda una postre, esta anda un poco. Qué pasa, yo creo que no es fácil. Esta haciendo un huevo, esta anda mucho ¡Bueno! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Flo! Esto se sale del agua, esto no es otra cosa No, más velocidad no le puedes poner a esto No, 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 no te preocupes Se sale del agua, si, se sale del agua No, 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 es que no, no Es un tiro, tío Es un tiro, es un tiro No, 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 no ¡Qué tiro, tiro! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Un lado, no! ¡Grábala! ¡Grábala! ¡Que tiene la gracia de! ¡Boing! ¡Ya!